Nuestro siguiente invitado, con nosotros Miguel Robalino. Miguel, qué gusto de saludarlo, buenos días. Soy Eduardo Mendoza Paladines, estoy con Andrea González Javier Segarra y Enrique San Martín. Voy a hacer una pregunta, voy a saludarlo, usted es experto petrolero. Dígame una cosa, y quisiera saber, ¿cuál es o cómo vea usted ahora, hacia adelante, ya que se está focalizando la gasolina, ¿cómo vea usted que se va a comportar? Ustedes, yo sé que no tienen la varita mágica, ni la bola de cristal, pero tienen mucha capacidad. ¿Los precios del petróleo, cómo van, terminarán en ese mismo valor este año, Miguel? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a la audiencia, muy complacido de estar en este pesquete medio, y un saludo a la ciudad de Guayaquil. Mire, la meseta en la cual se van a mantener los precios del petróleo, en base a los análisis de la Agencia Internacional de Energía, la última reunión del petróleo fue el 2 de junio, donde se establecieron recortes ya prácticamente para estabilizar los precios, se estimaría que el precio va a estabilizarse, estabilizarse digo, temporalmente, porque la volatilidad de los precios del petróleo depende de muchos factores, no solo es oferta y demanda, son temas geopolíticos y muchas veces son temas de especulación. Va a estabilizarse una meseta de los 85 dólares. De allí podemos partir y analizar que inclusive con dos guerras que tenemos activadas, en la parte de Europa como en la parte del Medio Oriente, donde sale una importante cantidad de la producción diaria de petróleo, que está al 140% de los casi 101 millones de barriles diarios, eso lógicamente va a ayudar para que el precio se sostenga y de hecho, como los precios de los combustibles, el 70% depende de la materia prima, que es el petróleo, se mantendrán también estabilizados de acuerdo a lo que dice Platts y Albus. Es decir, en definitiva, hablo por las bandas que se están poniendo, hablo por las bandas que se están poniendo en la focalización, se van a mantener regularmente en el mismo precio, Miguel, ¿verdad? Mire, yo siempre he planteado que cuando usted va a hablar, primero usted tiene que hacer una base de debate sobre lo que es el subsidio. Primero tiene que explicarse qué es el subsidio y por qué son ineficientes. De ahí se tiene que partir. Segundo, en el tema puntualmente de los subsidios, se tiene que comenzar a hacer un monitoreo, es decir, el gobierno ahora que va a iniciar la eliminación gradual de ese subsidio, ya posteriormente tiene que hacerse anualmente análisis para ver el comportamiento y reformas a los subsidios. Es decir, mire, el tema del subsidio, hay que tomarlo con muchísima definición, porque como tenemos subsidios directos y subsidios indirectos, el subsidio directo que son los que conocemos, que son los bonos a la vivienda, desarrollo, salud, etc., que digamos son los subsidios que realmente deben ser de carácter temporal y sabemos dónde van, contra estos subsidios indirectos que es de los combustibles y la parte eléctrica, que ahí viene la incertidumbre. Entonces, desde esa plataforma, tiene que irse analizando, y yo he planteado que inclusive se entendería que hay una planificación del gobierno en donde lo primero que se tiene que hacer, porque uno de los problemas de los subsidios está muy disperso, yo he planteado que deberían centralizar en una sola institución para que controle, segundo, tendría que actualizar la razón social o la data, y tercero, lógicamente, lo que todos pedimos, que se focalice y llegue al quintil más bajo. Pero la clave, lógicamente, en este tema, está hacer, es decir, lo que vamos a retirar de subsidios, eso se llama la fuente y el uso, es decir, el dinero que vamos a retirar de no cubrir subsidios, que es la fuente, el uso que le vamos a dar, es decir, el movimiento de factores. Estos puntos que yo estoy planteando, que veo que en algo el gobierno está comenzando a interpretar, y si lo hacen de mejor forma, les va a ir mucho mejor, porque de eso se trataría. Es decir, el análisis tiene que ir en esa línea, y posteriormente, porque hay que entender dos cosas. Primero, los subsidios, definitivamente, en el Acuerdo de París en el año 2015, se declararon daninos al cambio climático, y de allí casi 120 países han salido. Modelos existen muchísimos. Uno de los modelos que quiere aplicar el gobierno es el que se aplicó justamente en Irak, donde se hizo una compensación en las cuentas y se activaba el momento que el subsidio se aplicaba. Hay varios modelos, inclusive en la región de América Latina, como lo estableció Brasil, como inclusive en Salvador, el presidente Bukele, cuando eliminó los subsidios, él tuvo un problema, que es el que aquí se está planteando. Tiene que convencernos el gobierno que esos recursos no van a ir, ni al gasto público, ni al despilfar. Bueno, eso es importante, pero no se va a tocar el diésel, ¿verdad, Miguel Robalino? El diésel no se lo toca. Quiere decir, y usted que es un experto, sabemos que entre la Extra y la Eco son alrededor de 600 millones. ¿Y cuánto es o cuánto sería el diésel que no queda? Porque yo veo que cada vez comenzó con el uno, con el otro, fue la Super, ahora vienen los otros dos que son la Eco y la Extra, y finalmente queda el diésel, ¿ya? Y ese es el mismo valor. ¿Cuánto faltaría para llegar o cuál sería el precio real del diésel sin subsidio? Mire, de acuerdo al presupuesto general del Estado, los subsidios son el 1.5% del Producto Interno Bruto. Y en el año 2023, los subsidios de los combustibles fueron de más o menos 2.300 millones de dólares, de los cuales el diésel fue el 59%, es decir, casi 1.500 millones de dólares, siguiéndole las gasolinas, posteriormente el GLP y el fuel oil. Es decir, si cogemos la data, los 2.000 y pico de millones de dólares, que es el subsidio en general, el subsidio significa ya lo que realmente el gobierno sacó del bolsillo, porque usted importa combustibles, que dentro de la balanza petrolera, es otro problema que nosotros lo hemos analizado, que el año 2023, la balanza petrolera se desequilibró porque casi importamos más de lo que exportamos petróleo, y eso es sumamente grave. Paralelamente, esto hay un análisis atrás por las razones de caídas de producción, etc. ¿Pero qué significa? Que de esos casi 7.000 millones que se importó, lo que se recuperó por venta, queda un subsidio de 2.300 millones de dólares. Ahí está el punto. Y el punto de análisis está. Si explican un buen modelo, es decir, el modelo que se va a aplicar ahora para focalizar estos combustibles, si funciona de una manera exitosa, es el camino para avanzar justamente hacia el diésel, que es el 59% y que es una gran cantidad de dinero. Entonces, el enfoque tiene que irse por ahí, posteriormente, para poder pensar. Porque, mire, definitivamente, el entorno está en que los subsidios se tienen que eliminar. De hecho, muchos países ya... Primero, el subsidio no está considerado en el presupuesto general del Estado. Eso hay que entender. Y los subsidios son los que generan los déficits en el presupuesto general del Estado. Entonces, si vamos entendiendo la óptica de los subsidios, ineficientes como es el de los combustibles, y ahí también no se queda fuera subsidios que hay que revisar en la parte eléctrica. Porque ese es otro tema que hay que plantear con la crisis eléctrica que estamos viviendo y entre los problemas que tenemos en la crisis eléctrica y los cuales tiene que enfocarle justamente el gobierno, es que se tienen que revisar los clientes regulados que llamamos. Es decir, somos cerca de 5.600.000 clientes regulados, de acuerdo al Atlas Eléctrico del año 2023, se tiene que revisar por ahí. Ahí también se tienen que revisar las pérdidas no técnicas, que son el 15% el año anterior de los 34.000 gigavatios que logramos producir en el Ecuador, que el 15% fueron pérdidas no técnicas. Ahí hay dinero. Y tercero, tiene que trabajarse fuertemente con las distribuidoras. Miguel, ¿cómo vas? Te saluda Andrea González. ¿Cómo estamos? Andrea, gusto. Qué gusto saludarte. Miguel, yo tengo dos inquietudes puntuales. La primera, el tema del subsidio, estaba escuchando hace poco en la radio, hablaban los distribuidores de gasolina, de que el hecho de que el Estado subsidia y haya mantenido en subsidio a estos combustibles les ha representado a ellos pérdidas tan grandes que llegar al punto de equilibrio en una distribuidora, es decir, en una gasolinera, en una bomba, como se lo conoce en la hermana ciudad de Cuenca, es prácticamente imposible. Compara las gasolineras de Perú y de Colombia y su punto de equilibrio con lo difícil que es llegar al punto de equilibrio acá. Es decir, hay personas que se benefician de quitar el subsidio a la gasolina, sobre todo en este mismo gremio, son los que manejan las gasolineras quienes pueden beneficiarse de quitar el subsidio a través de recibir un mayor porcentaje, porque realmente son de los que menos reciben en América Latina y hablaban de un porcentaje realmente mínimo para poder continuar la actividad que tienen y mantener los empleos. Un gusto, Andrea. Mira, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que significa energía es un tema de seguridad nacional. Entonces, puntualmente, aquí lo que falta es implementar políticas. Es decir, cuando implementamos políticas, especialmente políticas en el sector energético, políticas públicas, para poder desarrollar un plan, porque aquí hacemos al revés. Queremos implantar un plan y no hay política. Entonces, tiene que comenzarse al revés. Mira, puntualmente en el caso de los distribuidores, Petroecuador, hace unos 20 años, se proyectó justamente y se creó la comercializadora de Petroecuador. Es decir, era parte de él, lo cual no significaba que era una competencia desleal hacia los restos de comercializadores, porque, claro, lógicamente el hito era calidad y cantidad. Y uno de los temas ahí puntuales era justamente todas las estaciones de servicio de frontera, o todas las que están lejanas, porque no solamente hablemos de la combustible en frontera, sino también todo lo que es peca artesanal en sectores muy icónicos del país, asumía Petroecuador con sus estaciones, con sus redes de gasolineras, justamente para absorber ese costo, es decir, las partes lejanas. Si bien es cierto, lamentablemente un gobierno que pasó planteando que no es negocio de la petrolera el distribuir gasolina, que estaba sumamente equivocado, porque uno de los éxitos de estos negocios es justamente la diversificación. De ahí nosotros que tenemos en el mundo cuando tenemos bombas de Chevron, bombas de diferentes grandes petroleras, porque es un negocio y hay que entender que aquí hay varios negocios y buenos negocios. Entonces, cuando erradicaron eso de Petroecuador y las mejores estaciones de combustible las vendieron, entre comillas, lógicamente desarmaron ese diseño que había para poder plantear el abastecimiento en las zonas lejanas y que los distribuidores queden en las zonas más cercanas y no se afectan. Pero más allá de esto, yo plantearía que aquí hay un tema, Andrea, aquí hay que pensar como país. Y aquí, si bien es cierto, una medida beneficia a uno y se afecta a otro, pero lamentablemente no a todos nos pueden contentar. Aquí tenemos que lamentablemente asumir todos un espacio justamente de sacrificio y esfuerzo. Entonces, yo pienso que aquí la premisa mayor, Andrea, la premisa mayor, desde mi punto de vista es primero el abastecimiento. Porque un país que no tiene abastecimiento y estamos viendo lo que pasa en la parte eléctrica es sumamente grave. Primero, el abastecimiento. Segundo, siempre mejorar los índices de la seguridad energética, porque hasta allá tenemos que caminar y diseñar nuestra propia seguridad energética. Yo lo escuchaba hace un rato al invitado anterior y sí, es verdad, tenemos potenciales sumamente fuertes. Ecuador tiene potencial petrolero, minero, hidráulico y justamente aquí uno de los problemas que tenemos es lo que nosotros llamamos el factor de carga, es decir, producimos menos de lo que justamente tenemos instalado. Entonces, partiendo de eso, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo y yo sé que en cierta forma son negocios privados, son negocios de inversión, pero a lo mejor nos toca a todos sacrificarnos y bajar un poco esa acostumbrada buena utilidad. Sí, sí, al revés, más bien los distribuidores hablaban de que era necesario hacer real el precio de esto para que hayan ganancias común en los otros países para que ellos puedan continuar dando los empleos que tenían. Mi última pregunta, querido Miguel, ¿cuánto se va? Hay un cálculo de cuánto se va a través del subsidio de los combustibles fósiles en los grandes contratos mineros. Te lo pregunto ¿por qué? Porque la minería a gran escala, su principal fuente de energía es el combustible fósil que entra dentro de las maquinarias pesadas. Ellos no están conectados pues ni a la red eléctrica ni tienen obviamente otro tipo de energía por el momento. Entonces, pregunto yo, si Ecuador es un país que está sacando réditos de la minería a gran escala, pero subsidia el combustible que esas mineras utilizan para la maquinaria, ¿cuánto se pierde en ese subsidio que pues no se controla y al final del día igual terminan recibiendo? ¿O cómo funciona ese tema? Hay que entender que la fuga de dinero dentro de estos sectores energéticos, especialmente en combustible, son por varias fuentes. Una justamente por este tipo de subsidios que no están justificadas, otra por el contrabando, otra por los pinchazos que se producen en los poliductos, lo cual ha dado cifras impresionantes, sumamente impresionantes. Antes de dar las cifras, mira, en el tema de la minería, si bien es cierto, el Ecuador es un país que tiene potencial minero y si bien es cierto tenemos dos proyectos a gran escala, como es Mirador y Fruta del Norte que son justamente la una es la mina de modelo subterráneo, si bien es cierto, aquí el tema del subsidio yo he planteado y yo no estoy de acuerdo y se debe revisar y eliminar decisiones, tanto en la parte eléctrica como en combustibles. Porque cuando tú haces una inversión en un país, tú traes tu plan de inversiones y tú traes cuánto vas a invertir el CAPEX que llamamos y cuánto te va a significar operar el OPEX, es decir, en mis costos ya está considerado en los temas de energía como la parte petrolera, ya consideramos un precio justamente por energía sea a través de los sistemas nacionales interconectados o sea a través de diésel o de búnker, ¿sí? Entonces, por ese lado, las mineras ya traen su propio precio. Yo no veo ninguna justificación para que haya ningún tipo de subsidio. Si alguna vez lo planteó, un gobierno que lo planteó, el subsidio, como hemos planteado, es temporal, es decir, el subsidio, la compensación que se estableció, se haya dado o no, ya se caducó. Entonces, es importante porque, mira, aquí hay un tema en minería muy importante también que hay que entender que si bien es cierto tenemos un potencial minero, proyectos importantes, yo le veo que el futuro, realmente el Ecuador también está en la minería con los potenciales que tenemos, pero aquí también hay que revisar un poco todos los modelos de contratos. Es decir, yo he planteado que aquí también se tiene que comenzar a pensar en los contratos de participación. Tenemos que ser parte del negocio porque aquí estamos vendiendo como que si eso fuese tierra cuando estamos quedándonos con la peor parte que es justamente el impacto ambiental por un lado y por otro lado no hay los beneficios definitivos que deben dar justamente las regalías y de una manera lo que hay que hacer o plantear modelos como si bien es cierto nosotros tenemos Perú, tenemos Chile, tenemos la ley minera inclusive como funciona la parte de España y Europa donde se tiene que integrar. Tenemos que integrar, es decir, aquí tenemos que comenzar a pensar. Se acabó de firmar un proyecto muy interesante que tiene un potencial en cobre el segundo en la región de América Latina y el cuarto en el mundo y eso hay que entender que ese potencial ya tiene que estar en la planificación económica de un país. Es decir, ¿cómo voy a sacar el mejor redito de ese potencial que justamente tenemos? Muchísimas gracias, Miguel. Nos queda clarísimo. Le cedo el paso a mi querido compañero Javier Segarra. Gracias, gracias, Andrea. Miguel, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. A mí me preocupa el tema de la producción petrolera. Entiendo que todavía, o mejor dicho, no es que todavía, no hemos llegado ni siquiera a 500.000 barriles diarios y seguimos aspirando a llegar aunque sea un poquito más o a esa cifra, pero estamos siempre entre 470 y 480.000 barriles diarios. ¿Qué es lo que se debe hacer en nuestro país para aprovechar lo poco que puede quedar o las circunstancias que pueden quedar de petróleo a nivel mundial? Javier, un saludo cordial. Mire, en Ecuador tenemos lo que nosotros llamamos el petróleo en sitio que son casi 41.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, tenemos en sitio. De esos factores de recobro que nosotros llamamos el 18%, hemos recuperado el 18%, que son más o menos 8.000 barriles, que han sido reservas probadas que ya nos estamos terminando. Actualmente, de acuerdo a la data, nos quedan aproximadamente unos 690 millones de barriles de reserva probada, es decir, unos 4 o 5 años y ya no vamos a tener que producir. Porque no se ha hecho exploración, no se han certificado reservas y eso es sumamente grave. Yo planteo que el Ecuador está en una crisis energética donde hay una crisis petrolera, minera, eléctrica. Entonces, y eso parece que los gobiernos no entienden o no quieren entender. Lograr en esta parte, Javier, mira, en el año, voy a coger los 10 años atrás, en el año 2014, nosotros tuvimos una producción de 194 millones de barriles. Al año. Si vamos, en el 2014, hace 10 años atrás. Ok. Si vamos viendo la data, estamos en 162 millones de barriles. Hemos perdido el 16% que si le multiplicamos por una media de más o menos 60 dólares, son casi 18 mil millones de dólares. Así de sencillo. Increíble. que pudieron haber ingresados si los gobiernos hacían lo justo, eran responsables en el manejo energético y lógicamente esto se tiene que caminar con una curva de crecimiento, Javier. Así camina las industrias, como lo está haciendo Colombia. Entonces, aquí la situación es sumamente crítica porque para este año inclusive la caída de la producción va a ser inminente y sumado a lo que se va a retirar del bloque 43 que de hecho de los 58 mil barriles de petróleo que producíamos hasta diciembre, como ya sacamos los taladros de perforación y ya sacamos en diciembre, ya prácticamente se está en una fase de que decline la producción porque ya no se está perforando, está en 50 mil barriles hasta cuando se retire. Entonces, este cuadro que estamos planteando, Javier, que es el real, sumado a una infraestructura petrolera obsoleta y sumado a los problemas que tenemos de gobernanza dentro de un sector energético sumamente contaminado por la corrupción en donde no existe, en las instituciones no existen, primero, gobiernos corporativos y en la cartera de energía no se ha llegado totalmente con un liderazgo para poder darle un giro total a la industria. Entonces, la situación es muy complicada y como bien lo manifestaste Javier, actualmente la media de producción que de hecho aquí hay dos problemas, el 80% produce Petroecuador y el 20% las privadas pero las privadas tampoco han hecho absolutamente nada por mejorar la producción ni por explorar porque hay una falla justamente en los modelos de contratos. Es decir, aquí hay que volver a diseñar pero con seriedad y conocimiento para poder ahí establecer una hoja de ruta que lamentablemente en estos sectores son de mediano y largo plazo, es decir, mínimo dos años y con líneas de 10 y 30 años. Por eso le preguntaba porque veo que el futuro del petróleo ecuatoriano no es incierto. Por los malos manejos especialmente políticos, Sergio. Sin duda alguna. Miguel, le doy el paso a Eduardo. Vamos a cerrar, perdón, en el boleto pero ya son las 10 y 5 y ya está que bueno. Ah, que bueno. Gracias, Miguel. Voy a agradecerle el programa diálogo y lo comprometemos porque ha sido de los más didácticos, ¿verdad, Bolo? Ha sido de los más didácticos las explicaciones. Yo me quedo con la del diésel, o sea, los 600 millones que van a estar entre la gasolina extra y la gasolina eco no son nada al lado del diésel, que eso me dijo usted entre 1.500 y 1.600 millones, ¿verdad? Así es. La verdad es que yo creo que en este sentido hay mucho que hablar. Muchas gracias, Miguel Robalino. Muy bien por estar con nosotros. Viene Juan Carlos Toledo. Un saludo de Coro de Antonio de la ciudad de Guayaquil. Gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias.